Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it, let's do it. Coge cualquier billete, dóblalo por la mitad, vamos a vencer la ley de la gravedad. Sujeta el billete con tus dedos índice y pulgar, así. Retira un índice, retira el otro índice, ahora quita uno de los pulgares. ¿Quieres aprender a hacerlo? Claro que sí. ¿Tú también? Pues en unos instantes te explicamos cómo.